22 horas absolutamente en vivo y en directo con unas imágenes preciosas de Viña del Mar Comenzamos nuestra tercera emisión de Tal Cual, domingo 25 de febrero, primera noche del festival Y ya estamos con nuestros queridos comensales, mi querida Raquel Gracias José, ¿cómo están? Muy pero muy buenas noches en vivo y en directo desde la terraza del Hotel Monte Carlo Junto a Patricia Maldonado, Jordi Castel ¿Cómo están chiquillos? ¿Bien? Bien, 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 bien Ya preparándonos, preparándonos para las malas empresas Pero primero, antes que nada quiero decirte que un día, como hoy, 25 de febrero, hace 37 años atrás Fue el mejor día de mi vida Me cambió la vida, me cambió el parámetro de lo que yo venía haciendo Yo venía a 850 mil kilómetros por hora Si puedes bajar la música, te lo voy a agradecer Y paré a mi hijo, hace 37 años atrás La mujer más feliz del mundo que tú te puedas imaginar He sido muy feliz con el parir a mis cabros 37 años cumpleaños ¡Qué bonito! ¡Un abrazo grande! ¡Feliz! No se va a estudiar allá después, ¿no? Claro, se va a estudiar allá Ahí viene el primero Claro, viene el primero Así que todos no entendían al pobre Siquillo, pues tú comprenderás Pero todos, todos, éramos como 12 en la mesa Sí, pero tu hijo sabe, sabe hablar inglés Bueno, vamos a hablar de muchas cosas, porque aquí comienza 8 minutos, volvemos en vivo y en directo desde el Hotel Montecarlo Que nos ha recibido también a San Pasado Acá tenemos todo, todo, todo Está la gente del SIGIME, estamos nosotros Están todos los técnicos De verdad que se han portado increíble Y así comenzamos nuestra tercera noche tal cual Aquí en Reñaja Aquí mira la luna, la luna, qué romántico Mira qué maravilla, qué luna más linda tenemos esta noche Oye, acabo de mandar al chat del equipo La foto que acabo de hacer con mi teléfono de la luna Que está bastante más cerca que esa Oye, tu teléfono saca buenas fotos Oye, oye, Pata Pata, te veo tan bien, tan cómodo ¿Estás bien con el sillón? ¿Bien? ¿Sí? ¿Qué pasó? Es que la Coca-Cola ya se le empezó a... ¿La Coca-Cola? ¿Tiene gas? ¿Tiene gas la Coca-Cola? Eh, estoy cómoda Gracias a nuestro jefe Ya De producción Que yo ayer hice un reclamo pero en buena onda Sí Eh, le dije que no me parecía que yo pudiera estar dos horas sentada Sin tener respaldo Sin respaldo Y estar muy baja era incómodo Sí, por Y él gentilmente Porque yo también fui gentil En esos toques hay que hablar Sí No agresiva ni mucho menos Con mucho respeto Entonces puso todo el sillón Y me acomodó como correspondiente Y ahora tengo respaldo Sí, pero ¿sabes qué? Tú llegaste al set Tú no te habías enterado Que te habían arreglado el sillón Y esta fue tu reacción A ver Un p*** No se importa Cómo uno se siente Me da lo mismo que está encendiendo al aire Me da lo mismo No me va a pagar el sueldo No me va a pagar el sueldo Pero no me importa Que me dure el espacio Ando probarlo Ando probarlo Pata, yo llego a las 8 Tengo que tener un privilegio Yo te digo a las 8 Yo estoy aquí abajo Tengo todo Mira cómo estoy transpirando con esta hueá Porque vos te pusiste al ser Ahora la persona con el ventilador Tres, tú vas a tener un ventilador Ah, ponte un ventilador Yo estoy maravillosa aquí Mira, tú estás maravillosa Pero mira cómo estoy Mira, mira Pero Pata, ¿tú estabas así desde maquillaje? ¿De cámara? ¿Y aquí hoy viene el sillón? Ponte un peto No vengas con la oligas Ponte un peto Muy bien quedé Tal vez un poquito más arriba Me habría gustado, pero... ¿Más arriba todavía? Sí No, no, no No, no No, no Ahí, ahí No, no ¿Qué? Ahí, así No Oh, está que p*** Estamos de acuerdo Estamos de acuerdo entonces O sea, no están de acuerdo Porque va a ver Uno más Un promo más ¿Cómo se llama tu papá? ¿Cómo se llama tu papá? ¿Papá se llama? ¿Cómo se llama tu papá? Mario Mario, Mario Cordero Ya, le vamos a mandar un saludo Sí A don Mario Esperen un momentito Le vamos a mandar un saludo A don Mario Cordero Que es el papá De nuestro Gonzalo Cordero Al que queremos tanto Nuestro jefe El que me arregló el sillón El que... El que se la juega Por el canal El que te aguanta El que te aguanta El que te aguanta vos Que venía a hablar vos Sí ¿Te aguanta vos? Oye Déjame hablar Déjame hablar Déjame hablar Es que tengo que presentar a alguien No, es que quiero saludar al papá Porque está de cumpleaños ¿En qué quedamos? Tenía razón ¿Que no nos vamos a interrumpir? No, es verdad Ok Don Mario Cordero Muchas felicidades En el día de su cumpleaños Y queremos decirle Todos los que estamos aquí Que nos siguen cumpliendo Y tiene un hijo maravilloso Felicidades Sí, de verdad Es verdad Ahora un hijo maravilloso Después de ganar Un jefe de lujo Sí, González Tiene un hijo fantástico Nos agarra a ajustar el suelo Así que estamos todos felices con él Es verdad Quiero decir Esta historia de tu asiento Tuve una previa Solamente para que te des cuenta Dónde estás sentada Por favor Ponle atención en esta imagen Patricio Oye chiquillo La Pati me mandó un mensaje ¿Arreglaron el sillón o no? Era lo único que pidió ayer Porque era con sillón El sillón Que estuviera más rellenito Que tuviera respaldo Mucho glamour Mucho glamour O sea Aquí está glamour Una tabla ¿Qué es eso? ¿Me estáis hueando Que voy a poner esa casa? No No lo puedo pedir Yo no lo voy a ver Que eso es lo importante Hasta que lo sabe Se lo puede Ya Pero perfecto Por favor Entiéndamelo bien Listo Correcto Perfecto Un cajón de tomate Es lo que tiene Esa No lo vayáis a mover No te muevas No te muevas No Y por qué te estuviera con tomate ¿Cómo estaría? Haciendo sal Sin tomate Lo importante es que estáis cómodos ¿No? ¿Estás cómodos? Sí Oye Dos cosas antes de empezar Por favor Agradecen a la gente Eso hay que hacerlo siempre No se olviden ustedes Se supone que ustedes Son los animadores Es que al lado tuyo Pero animadores Cuando son animadores Lo primero que hay que hacer Agradecer La sintonía El público No solamente de Chile Sino que a nivel internacional Nos ven en todas partes Incluso nos ven en Corea del Norte Está prohibido ver tal cual Porque estoy yo Pero nos ven en Corea del Norte Mira En todas partes del mundo En Chile En todas partes Un abrazo grande Dos El miércoles termina mi gira Aquí en Viña La gira de verano La gira de verano Termina mi gira Porque ahora viene parte La otra Momentito Vamos a hacer Nuestro show El día 28 En el casino Enjoy Acá Acá A las 21 horas Voy a faltar un ratito Pero voy a ver ¿Cuánto vas a faltar? Una hora Una hora y media No perdón Una hora y media Pero si el programa dura eso No, 21 horas A las 10 A las 11 termino Pero si quieres te tomas libre No, no voy a tomar libre Porque me corresponde estar aquí Espérate Vas a llegar a las 11 y media aquí Y el programa termina a las 12 Con media hora que yo esté ¡Wa! La sintonía Me encanta lo molesta Que está esta mujer Y lo tercero Que voy a estar resolviendo Que voy a estar ahí El día 28 A las 21 horas En el casino En el casino Y hoy Viña del Mar Y agradecerle también He recibido una crítica Que la voy a hacer pública Y me parece que las críticas Hay que aceptar las buenas y malas Ayer me llamó la Berita Una persona que yo conozco Que es encantadora Y me dice Yo los veo Me muero por ustedes No hay día de Dios Que los vea Porque ustedes me alegran la vida Y alegran la familia Pero le puedo decir dos cosas Me he dicho Que usted se enoje encantada Primero me dijo Basta de música Lo he dicho tantas veces A mí me gusta A mí me gusta Lo he dicho tantas veces Venir a ver estos huevos Que no entienden Ni una hueva Con respeto Descuentenme El 50% La música Que ponen en el programa Son 300 Entienden que la música Molesta a la gente Una cosa Dos Dijo Que es tanto Lo que nos interrumpimos Que es imposible Que la gente Pueda en la casa Entender lo que hablamos Por lo tanto Yo hago Acuso el golpe Y yo voy a hablar Cuando me corresponde Ya di el aviso Que el día miércoles Estoy en el Elloi Villa del Mar Que termina la gira Y empiezan a abrir la otra Ya lo dije Ya saludé a la gente Saludé a mi hijo Que era importante Y me callo ¿Y esa bellita Es de tu familia O es conocida tuya? Pues no Te digo porque Mi tía Mari de Teno Escúchame Mi tía Mari de Teno Hoy me escribió La mañana Me dijo Por favor Dejen de hablar Unos encima del otro Y corten Lo mismo que tú Porque mi tía Usa las mismas cuestiones Que tú puedas escuchar Mejor ¿Sabes lo que pasa? Que la gente está acostumbrada Que nosotros Conversemos El audio No era muy ¿Qué? Está hablando la Raquel Sí Que nosotros Conversemos Porque en el estudio Somos tres Y aquí Somos cinco Éramos cinco Entonces ahora Nos vamos a ir ordenando Hoy día podemos hablar Un poco mejor Tenemos más espacio De hecho ayer La pancha La pobre pancha Lo voy a decir Se quedó callada Todo el programa Porque dijo Que el día anterior La habían funado Porque había hablado mucho Sí Interrumpía mucho Y no fue tanto Bueno yo quiero hacer Una pregunta Puedes opinar Cuando yo te mire Puedes hablar Oye Es verdad que te hicieron Una oferta millonaria Para entrar al reality Hablaban de cuarenta y tantos millones Lo vi en la tarde Yo creo que era más 45 pagos No sé qué es la hora Filtrado acá Cecilia Gutiérrez Ya que la Cecilia Sí En el programa Ah entonces lo reporte hoy en Sí efectivamente Me llamaron Tuve una reunión Hace unos días Pero no De Canal 13 ¿Qué es lo que te hizo? Jordi Tú Así que fue que ayer Tú 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 fuiste jurado Tú Perdón Tienes que aguantarte ahora Porque está hablando Jordi Jordi ¿Cuánto? No Si sé que está inflada Porque me quiere mandar a la cresta Pero no puedes No puedes Porque te tienes que Ya Cállate Alguna vez que te lo hagamos nosotros Jordi Déjala vieja Tranquila Sigamos hablando nosotros No le Ay ya Te estoy cuidando No te lo que es conmigo Te estoy cuidando Oye Aguanta Respira Con esa cantidad de lucas Que te ofrecen iguales Tentador ¿Por qué dijiste que no? La verdad Porque tengo prioridades Mucho más importantes Me parece Que plata En este minuto de mi vida Sencillamente por eso Perfecto No Ya No ha venido Estar en amor Porque yo me enteré No ha venido todo esto No ha venido Y no ha venido Y no ha venido Un pájaro me contó Que parte de la oferta Que te hicieron Era con todo Es decir Todas las garantías Que tú quisieras Por ejemplo Ya Llevar a tus perros A tus perros De verdad Llevar a tus gatos A tus gatos Llevar todo lo que tú quisieras Todo lo que tú quisieras Salir una vez a la semana O dos veces a la semana Salir una vez a la semana También Todo No salir Pero así comunicarme A diario Para saber de mis animales Exacto ¿Y de tu novio? De las gatos principalmente Que son las que no toco ¿Y de tu novio? ¿Pero qué tiene que ver No, para comunicarse Con su novio? Porque ahora estoy enterada Que estás jugando golf Vas a entrar a jugar golf ¿Vas a jugar golf? ¿Vas a jugar golf? No, no estoy jugando golf ¡Ay, ella la Joaquín Níbal! Se jugó a golf Pata, puedes opinar Ahora sí Respira, bota Échale, baila ¿Qué te parece? Porque la marca de autos Con la que yo tengo alianza Hizo un lanzamiento El otro día en el country En Santiago Y yo por supuesto Como tengo un contrato con ellos Tengo que ir a cierta cantidad De eventos al mes Y justo estaban dando Una clase de golf A los... ¡Gonzalo! ¡Y a Gonzalo Valenzuela! ¿Gonzalo, Gonzalo ¿Vos fue gato golf? Sí, pues bueno para el golf Oye, Joaquín Níbal ¡Bolo! No sé, bolo La método... Pero es que imagina Te voy a andar yo Con una pelota ¿Qué vas a hacer ahí? Patricia Maldonado ¿Quiere pedir la palabra? Sí, por favor Se la vamos a otorgar En este momento La verdad es que Que Jordi Castel juegue al gol Me importa un soberano No me interesa Sí, pero a nosotros Nos puede interesar No, pero me importa Estoy hablando yo ¿Cuándo tiene programa? ¿Pase hora para que se vayan? Estoy hablando yo Ya No interrumpamos Que la gente se molestia Es de a uno Ya Dos Te quiero decir algo Eso defendamos a la vieja Métete la lengua en el bolsillo Entonces no soy ninguna vieja Ay, Vicente Tengo mis años No me interrumpa Porque estoy hablando yo Ya Pero yo a mi mamá también le digo vieja Respete mi Mira Perdona, perdona, perdona Perdona Pero no descanificándote para nada Jamás lo haría Y tú lo sabes ¿Y? 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 ¿Se quería ir a hablar? ¿Se le olvidó? Sí Sí Entonces ¿Qué le pasa? Un aviso ¿Otro aviso? No 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 Un pedido ¿Ah? Un pedido Un pedido, ya Un pedido, ya Quiero hacer un llamado Por eso me está viendo Aló Él me ve todos los días A ver si Regresa a la casa, por favor ¿Tu perro? Hace cuatro días que no llegas a la casa Tu perro Estúpido El almendro No, almendro No, Jorge ¿Cómo va a ser Jorge Si falta cuatro días? No No puede volver nunca más a la casa Pero si te faltó dos meses Y lo recibiste igual No, dos meses no Ocicona Fueron 25 días ¿Ya? Sí ¿No fueron dos meses? Ay, ¿quién tú te dijo Don Mario? No, 25 días Mi gato se fue de la casa Ay, menos mal Si lo deja haber tenido harto No Mi gato se fue Ya le he llamado Almendro Si el me salió Almendro Hijo Te digo algo Siempre me he preocupado Mira Te compro un alimento Que es para los riñones Porque él hace cálculo Pero anda cazando Hace cálculo, sí Le compro su alimento especial Le tengo su agua especial de bidón Porque no puede tomar agua En cualquier agua ¿Ese es el que tú pensaste Que era gatita? No, claro Mi gato Mi gato salió estoperado Él no puede hacer cosas Porque ya no le funciona su cosita Le cortaste todo Su diunquito ya no le funciona Pero te digo algo ¿Ah, qué? El gato O sea, ponte en el caso En el lugar De la empatiza con el gato Tú vives en una zona rural Tú sabes lo que es Para un gato un paraíso Anda cazando No sé Pero nunca había pasado Que cuatro días Porque él toca la puerta A los dos días O sea, cuatro días Cuatro es mucho Entonces tengo temor ¿Hay perros por ahí o no? No, yo los digo en serio Si no aparece más Yo voy a llorar mucho Oye vieja Ya hay perros sueltos Además Pero el suelto es en la comida Solo de narcomía Ya, pero ya tenía que salir ¿Sabes qué? Tú tenés pacto con el diablo Tú eres la mulleca diabólica Hueona No soy la mulleca diabólica Hueona Después me sueldo al tiro Me fui de un viaje Hoy día son 300 Porque uno nos dio la suerte Todos los días Estás con el gerente acá 300 lucas El domingo es más caro El dueño del canal El dueño del canal Más caro 300 lucas Mire, pedí Coca-Cola Porque la Coca-Cola caliente ¿Sabes qué sale? Sí, bebida cola Me trajeron Bebida cola Me trajeron Coca-Cola Perdón, bebida cola caliente En vez de ponerle lleno Bebida cola Ah Pero Ese beso que le hemos hablado Oye ya Pero espérate Quiero contarte una cosa ¿Puedo plantearte un tema? Sí Espérate, maravilla Quiero hablar un poquitito De lo que pasó hoy día En la quinta del cara Que me llamó mucho la atención Sí, a ver Yo estaba viendo en la tarde Me puse a pimponear Yo le he querido Me puse a pimponear los programas Y de repente muestran Un despacho de prensa De Televisión Nacional Donde muestran Seis de la tarde Los animadores En el escenario de la quinta Con abrigo No En el caso Pancho Con una chaqueta Hablándole ya a la gente Como Preparando al público Calentando Como calentando al público Los animadores de Viña Eso generalmente No lo hacen los animadores Lo hacen otra gente Exacto O sea, para los que hemos ido a Viña Ahí está la foto, mira Ahí está Esa pega La hacían otras personas Me acuerdo incluso Que en paz descanse En alguna oportunidad La hizo el negro Zahid ¿Se acuerdan? Sí, con la vida Claro El negro Zahid La hacía esa pega Calentana La gente la dejaba muy arriba Pero en esta oportunidad La hicieron los mismos animadores de Viña ¿Qué les parece a ustedes? A mí me parece A ver Yo creo mucho en Pancho Yo creo que Pancho Es un muy buen comunicador Creo que este escenario Que le pasaron a él hoy día Es una prueba Es una prueba Si realmente va a pasar Respecto a la animación No confundamos el comunicador No confundamos al presentador No lo confundamos ¿Sabes? Porque para la gente Todos son animadores Y no es así Vamos a ver si Pancho Realmente pasa esta prueba Aunque él ha hecho hartas cosas Pero la Quinta Vergara Es una cosa muy especial Es una cuestión Que te mantiene al filo Si el público Se defanda por alguna razón O para bien O para mal Vamos a ver Qué pasa ahí ¿Cómo lo maneja? Yo confío Con todo el respeto Que me parece la Mari Yo no tengo nada En contra de ella Perdóname que te diga Pero creo que tiene Mucho más fuerza Pancho Que la Mari De todas maneras No me parece Porque pierde el glamour O sea La gente quiere ver Al animador Y a la animadora Vestida linda Preciosa A él elegante Ya no tiene grasa Porque salieron sin pintura Sin ninguna cuestión Con abrigo y parte Yo creo que Quisieron ser más cercanos Perdona para que te interrumpa Quisieron a lo mejor Parecer más cercanos También ver Cómo lo recibía el público A Pancho Estas son imágenes de Raquel De la Hortura De la Hortura Yo creo Yo también Perdona Ahí ya había empezado Este festival Porque yo lo vi En cuanto empezó Ellos partieron Con un seguidor Ahora En silencio Hablando súper En serio Súper en serio Digo yo como profundo Pero un minuto A silencio Se respetó La Quinta Vergara Un silencio Se embulcó Lo que pasa La Quinta Rega Y le dedicaron Y le dedicaron Todo el tema Y después Y después De ir más relajado A lo mejor Puede ser una cosa así Ahora Estaban los dos impecables Es que Uy Más otro Choquecito Choco Yo creo eso Porque la Mari Ya llega a tres festivales Por lo tanto No creo que tenga Ahora yo voy a hacer Un comentario Respecto a la animación En general No solamente el festival No solamente el festival De Viña al Bar ¿Por qué los animadores Tienden a gritar Cuando están arriba En escenares? No era Platón No Es una cosa impresionante ¿Gritan mucho? Sí O sea Sí O sea es una cosa de De A la noche Viña ¿Cómo están ustedes? Porque ahora Yo no entiendo eso Te lo digo de verdad Con esa amplificación Que tienen Con ese sonido Fantástico Yo creo que tú No tienes necesidad De gritar Y eso increíble Como uno lo nota Y como uno nota La gente Ay que gritan Estos gallos A veces nosotros En el escenario No nos damos cuenta Y gritamos Exactamente Eso lo manejaba Lo manejaba muy bien Bodano Lo manejaba extraordinario Tenía un tono preciso Para distintos artistas Iba subiendo Iba manejando las frases No necesitaba gritar Eso es muy cierto Yo pregunto Hay altas probabilidades Yo no sé si A él lo han leído Pero yo lo leí Esta mañana En uno de los diarios Que me pareció Una súper buena Una súper buena nota Sobre el descontento Que hay de Canal 13 Hacia TVN Principalmente Max Luxit Que reclamó Por la falta de seriedad Y la falta de espalda Que ha tenido TVN Estos años En la licitación En el festival En lo que yo siempre Lo he dicho abiertamente Yo no entiendo Lo que hace TVN Poniéndose a la altura De los otros canales Cuando no está funcionando Como un canal de televisión Prácticamente Pero bueno Hay altas probabilidades Que mega se adjudica En la próxima licitación Y por supuesto Que al tiro Lo primero que hacen Es pensar Que la cadena De un baile Va a ser lo animado No se lo merece Pero también se habla Se habla de una posible alianza Entre Chile, Visión y Canal 13 Y ahí es donde yo creo Que deberá estar Antonio Emanuel Echel de Vuelve No dijo que no No Antonio no 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 Él lo dijo Que nunca más Nunca más Y él nunca más Va a ser Julián con la Karen Julián con la Karen Julián con la Karen Podría ser Julián Echel van con la Karen O la Diana O la Diana con Pancho Con Martín No, yo creo que la Karen Se lo merece Quiero hacer un Ah, perdón ¿Cómo va a ser Julián con la Karen? Sí, pues podrían Porque estaban viendo Yo hoy día Vi un programa Que decían que El mega no tiene No tiene comunicadores Tiene Deberían sacar a alguien De prensa Claro Entonces tendrían que hacer De una alianza Con Chilevisión O llevarse a Julián A mega A mega Claro ¿Solo para el festival? Yo creo que también Un contratito más o menos No, pero iría solo Iría solo a mega ¿Sí? Sí, sí Yo creo que mega va a ir solo Sí ¿Hace tiempo se habla de eso? Sí, yo creo que sí ¿Cómo que no tiene comunicadores mega? Animadores No, hay como Perdón, animadores Está Rodríguez Está Sepulve El Sepu Está Neme Pero el Sepu es más De noticieros Está Neme Está Neme ¿Ven a Neme? ¿Ven como animando El festival de niños? No ¿Gonzalo Ramírez? No A mí me gusta Gonzalo Ramírez Yo creo que mega Claro, no confundamos una cosa Que a ti te vaya bien en prensa Para mí Para mí Rosa Antonio Neme Y Gonzalo ¿Gonzalo Ramírez? Son muy, muy, muy buenos Pero en esa área En esa área Exacto Es que tampoco se trata de decir Ya, porque tengo que en este canal Tengo a esta persona La vamos a poner a animar No El festival de viña Requiere de un buen animador Sí Un buen animador Que controle la masa Que sea capaz de pararlo Como lo hacía Antonio Claro Entonces No podemos hacer que con el fantasma de Antonio O dar un par en la cuesta O sea Han pasado muchos años Quería hacer una acotación Petita En los años cuando empezó Antonio Había doble mérito Porque Antonio Lo hacía sin sono Ahora A los animadores Les soplan todo de acá Sí Entonces Cosa de repetirlo Que el director O el No, yo no repito lo que me dicen Que el director Porque me dicen Me dicen Una hueá Ahora No repito ni una cuestión No, pero me refiero a los animadores de viña El único que trabajó Sin tarjetas Que hacía sus propias presentaciones Fue Sergio Lago Ah, sí Que por estos días Le estaban celebrando un poco Como haya presentado a David Yanke Ah, sí A Ruperto Que te acuerdas Que es otra manera de presentar Que es otra manera de presentar Que es otra manera de oficio también Claro A mi gusto Sergio Lago Ha sido Por lo menos De lo más Progre que ha tenido El festival de viña Yo me he sido bien distinto Desde que salió Sí Como que le dio un verdadero refresco A él y la tonca Nos permite En 30 segundos Regresamos inmediatamente Por esas amistades añejadas en Roble Y ese tiempo de añejado Que las hizo únicas Este 2024 Sigamos añejando nuestra amistad En Lollapalooza Chile Disco Mistral Añejado en Roble Ya Estamos de vuelta Queridos amigos Miren que linda postal La que estamos viendo De viña al mar Que bonito se ve Esta noche iluminada Preciosa Acá en la quinta región Seguimos hablando Un poquitito del festival Les quería recordar solamente Que el año Cuando Mega Agarra el festival Lo que hace Mega Es levantarse Antonio De TVN De TVN en ese minuto A Mega Solo por el festival Y además le ofrece un par de estelares Entre esos Sal y pimienta ¿Te acuerdas tú? Ah, tienes razón Y ahí se va Antonio a Mega Y firma Y bueno Y es toda la historia Que ya conocemos ¿Y ustedes creen que puede ser? ¿Hombre Mega? ¿Se lo agarra Mega? Si lo agarra Mega Tengo la sensación de que Mega Yo creo que lo van a levantar Tienen que levantar a él Yo pienso que van a potenciar A la gente que tienen adentro Puede ser un autor también Pero me lo trataste de la boca Sí El director ¿Y si se traen a Rafa Ranea de vuelta? ¿Para solamente para el festival de Miami? Para el festival de Miami Sí, también puede ser Ojo Ya animo con la Karen Ojo Que yo le he visto cosas en Estados Unidos Tienen que pasar a Rafa Ranea Muy bien Muy bien Yo prefiero a Sergio Lago Muy bien así Ojo con eso Y podría ser Lucho Jara también Yo prefiero a Sergio Lago Podría ser Lucho Ojo que Lucho es el primero que dice que no Después de Godano Yo creo que Lucho se quedó con esa espina Siempre creo que Que él podría perfectamente hacer Es un buen animador Lucho es un buen animador Primero que con Reúne varias condiciones Canta Baila Actúa Anima Tiene cancha Sí, total Podría hacerlo perfectamente Bueno, hoy día es una noche especial Porque abre Alejandro Sanz Que ya debe estar cantando me imagino ¿Cierto? Sí, Alejandro Sanz La Alison Mandel Y Manuel Turizo Manuel Turizo Alison Mandel la última vez que se presentó Fue el 2011 Si no me equivoco 2018 Perdón 2018 Y ahora vuelve por segunda vez Por lo tanto Este es el look de Alejandro Sanz Oye, como se ve Los hay entre Alejandro Sanz Las sientas las canas ¿No? Sí, mira Sí, sí Pero ya se le nota su pasar por el tiempo ¿Qué edad tiene? La cara de joven ¿Qué edad tiene pata más o menos? De unos 50 años Alejandro Sanz Sí, de andar por más o menos la misma 50 años 50 años está 50 años está 50 años está Perfecto cuando vino la primera vez que tenía Era morenito y todo, increíble Se ha dejado las canas 50 pepas tiene de toda manera 50 pepas de toda manera Mira Pero está estupendo Un encuentro yo Sí 55 55 te creo 55 55 Mira Mira Bueno, ya está tocando Alejandro Sanz Después vamos a ver lo que va a pasar en el humor Y también con Manuel Turizo Pero antes Queridos amigos Si tú estás buscando empezar una carrera en el mundo de la belleza Y no sabes dónde Academia Pichara es la respuesta Desde el 2018 que estamos formando profesionales Que hoy destacan en los principales salones de belleza del país Nuestros cursos de formación como manicure profesional Maquillaje profesional Pestañas integrales y depilación profesional Cuentan con docentes expertos y altamente capacitados Para darte una educación sobre el mundo de la belleza Que marque la diferencia Todos los estudiantes que se matriculen para iniciar en marzo del 2024 En cualquiera de nuestras sedes Santiago, Viña del Mar o Concepción Van a recibir un kit de materiales de calidad profesional e internacional Para impulsar su talento Así que convierte tu pasión en una profesión sólida y prometedora Te esperamos en Academia Pichara Asegura tu éxito como experto en belleza profesional Si quieres más información AcademiaPichara.cl O nos sigues en nuestras redes como Arroa Academia Pichara José, saludamos a nuestros oficios Y volvemos enseguida tal cual ¿Sabías que organizar tu casa te ayuda a ordenar tus ideas? Comienza hoy a organizarte con el especial renovación de Sodimac Visítanos y descubre las mejores tendencias y productos Para renovar y ordenar tus espacios Los de tu casa a un precio irrepetible Atrévete y dale un nuevo estilo a tu baño, cocina, pisos y mucho más No dejes pasar esta oportunidad Sodimac, haz de tu casa el mejor lugar del mundo Quiero pedir un aplauso para Sodimac Tremendo oficiador que tenemos en Tampuala José, te he visto un poco nostálgico hoy día No sé, como que echas de menos a alguien Puede ser, ¿ah? No sé, sí, porque en tu Instagram Mandaste como una historia que me hizo pensar ¿Quieren verla? Miren ¿Qué tal, chiquillos? Hoy quise hacer este video Para mostrarles lo transitoria que es la vida Estoy acá en la playa Las Salinas El año 2004 yo me despedía en esta playa Con esta playa absolutamente llena 15.000 almas coreando el nombre de uno Que eso uno no lo espera jamás en la vida Aquí, acá Estaba todo lleno Hoy día estoy pasando a las 12 del día Y hasta hay muy poquitita gente ¿Qué quiero decirles con este video? Somos un regalo temporal La vida es transitoria Los buenos momentos También los buenos momentos pasan Pasan Nunca se me va a olvidar que marcamos Una época histórica En lo que fue la despedida de Mecano Nunca se me va a olvidar Pero fue un momento Fue un momento de mucho éxito Y hay que guardarlo y conservarlo como fue La vida sigue evolucionando Por lo tanto, si tú Estás viviendo un momento bueno Con tus hijos, con tu familia En lo profesional Disfrútalo Y si estás pasando por un momento malo Tranquilo Porque todo pasa Tranquila Todo pasa Somos seres en constante evolución Somos un regalo temporal Disfrútenlo chiquillos Porque tarde o temprano Hacemos así Y ya no estamos Esto quise recordarlo hoy día Como un lindo, lindo, lindo Recuerdo Valga la redundancia De lo que vivimos en Mecano A principios del 2004 Cuando me despedía en esta playa Llena Con pancartas Con todo Fue un momento de mucho éxito Pero eso fue Un momento Nada más que eso Así que ya ¿Qué te fumaste? ¿Qué te fumaste en la mañana? No pude hacer Eso, güey El con tu cintuela ¿Quién te vio bailando Con los calzoncillos abajo Y mucho chocas Chocas Y ahora con esa reflexión ¿A qué quieren romper? No reniego de eso Lo que dije es que Vieron que no escucharon No entendieron bien el mensaje ¿Entendiste tú, Jordi? Sí, yo entendí Lo que hablé de otra cosa Dije Alguna vez tuve éxito En esta playa Y el día paso Está más vacía que la crista Es decir La vida pasó Y los éxitos son transitorios ¡Uy! Descubriste la púlbora, güey No, no No se olviden Que el éxito es transitorio Lo dijo el pensante Cuando tú me decís Que hablas en serio Y que no te juegues Para mí eso es súper en serio De verdad Y además Y tú más que nadie Me verás encochar la razón Porque si hay alguien Que ha tenido éxitos transitorios En la vida también has sido tú Y fracasos Y has aprendido Pero momentito De los fracasos se pierde Se aprende ¡Imbécil! Eso dije En cambio vos no hay aprendido nada Tranquilo, tranquilo Nada has aprendido con tu fracaso ¿Y qué venía a pasarte ahora? Ahí ¿Qué? ¿Qué? ¿Vos te acordaste? ¿Sabés qué pasaste? ¿Te acordaste? ¿Te acordaste de todo lo que hiciste en Becano? Cuando las cabras andaban Y ahora viene con que todo el éxito es pasajero Es que te fuiste en la ola Me fuiste en la ola Porque además estoy muy sano Muy sano No estoy consumiendo nada ¿De qué? No como otros que dirigen este programa Que sí consumen A ver Sí consumen A ver, ¿qué te habla? Lo voy a decir abiertamente Un bebestible después del programa Eso es verdad Hasta las dos y media de la mañana Déjame decirte algo Yo estaba presente anoche Con el director de nuestro programa Y algo que debo reconocer de este hotel El mejor Svagliato Lo hacen acá ¿Cuál es Svagliato? ¿Cuál es Svagliato? El Negroni Svagliato ¿Qué es eso? El Negroni Svagliato Ah, Negroni El Negroni Svagliato A ver Da lo mismo Un trago que yo siempre tomo Y que lo pedí Y acá Gabriel Que el bartender Olvíatelo bien Que no me para Entonces estábamos con el director Con Mauro Caro Que se tomó como ¿Cuántos whisky te tomaste? Pero Gordo Yo te conocí Yo te conocí Estamos con Yone Estamos con Yone No Estamos acá en la terraza Hombre, no pasa nada Pero yo te conocí Tomando Jote Ahora tomá Y acercá No, si Siempre ha sido muy popular Le cambió el paladar Le cambió el paladar Le cambió el paladar Ahora es Svagliato Ahora es Svagliato Ahora es Svagliato Ahora es Svagliato Yo te jugaba Svagliato Yo te jugaba Svagliato Yo te jugaba Svagliato Te vas Svagliato La noche anterior tomé Piscola Anoche tomé Svagliato Y fumábamos Tomábamos Comimos Giovanni Acá en el hotel A las 2 de la mañana Le abran el bar a las 2 de la mañana No, estaba abierto Yo no puedo dormir Y además Giovanni Nuestro productor Se consiguió un pescado exquisito para mí Con ensalada Con el Y comí, tomé y fumé Estuvimos ahí con los chiquillos Y Guaguito también fue Uy ¿Viste Guaguito lo que dijo el día? ¿Viste lo que dijo el día? ¿Qué pasó? Lo vi, lo vi Lo vi Guaguito dijo Guaguito dijo Jordi Queremos que nos saludéis Porque querían hablar contigo A propósito de la oferta real Lo dijo Guaguito ¿Qué queríamos? Jordi dijo Queríamos que nos saludéis Así nomás Yo dije Sí, yo dije Hasta aquí nomás Llega 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 Yo se los dije Vamos a volver al estudio Y todos van a estar solteros Dios mío Sí Voy a estar Un momento Yo estoy en un proceso Introspectivo En el momento de mi vida Por eso me quedé a noche Tomando con los compañeros Actual ¿Estás poloneando? Estás poloneando Sí Entonces si está poloneando Dije que se va a andar Muy bien Si no ando marackeando Patricia Marackeando Pero ¿Quién dijo Yo andaba marackeando? No, me quedé con mi doctor Y con mi doctor Tomando En la terraza del bar Punto Sí Yo vi Bueno En serio Que Michael Roldán Dejó eso Eso dijo Mike Dijo Jordi Querimos que nos saludéis Mira los ojos Mira como le cambiaron los ojos El tiro se desatornilló la mirada Te conozco Yo lo advertí Esperen que termine el festival Pero ¿Por qué tengo que tener una pareja estable? Porque ya tenéis Ya no tenéis 20 años ¿Queréis terminar como un viejo de mierda? Agarrando un perro Y pasándolo en un parque Solo como hueón Necesito una pareja Necesito una pareja que lo cuide Que lo quiera Y que los espere cuando llegue a trabajar No como hueón Paseando un perro Por un parque No como hueón Aparte que sabes que yo estoy aburrido Me has presentado Ya cortala Me encariño a cada uno Cállate la boca Acá hay de hacer una reflexión de vegano Cuando andás metiendo la chuchoca en cualquier parte Y ahora me tenía Me hace encariñante Me encariñé en talca Me encariñé en el cupel Y la pata Y me encariñé Yo no se va haciendo amiga Y ya no es amigo ¿Cuánto se ha llevado la casa ya? No, a mí me llevaba uno solo nomás Ay, ya me quedaba lindo Era tan lindo Yo lo quería tanto Es que entonces está bien un proceso Oye, yo A ver, un momento Ustedes están enarbolando Una serie de situaciones Que yo no sé Quién se las confirmó Viste que mi reflexión De partida no sé Si todos lo han dicho Absolutamente cierto ¿Lo del guaguito? Te juro yo lo vi Lo vi en la tarde Guaguito Dijo Jordi Porque llamemos a Jordi Dijeron Y Guaguito dijo Jordi Queremos que no Saludí Que no llamí ¿Qué es lo que quiso decir En ese Jordi Queremos que no Es un dicho Muy bueno No me lo repita No me lo repita Porque lo sé Es lo mismo que tú Viste a la mente Si gritábamos con el Américo ¿Te acordáis de Quique? Américo Américo ¿Ah? Sí Bueno Después son bichos nuestros Podemos trascender A los estados emocionales Por favor Yo solo estaba diciendo Que el mejor Sufagliato Está aquí en el Hotel Monte Carlo Que nos lo dieron anoche Mientras Maury se tomaba su whisky Giovanni se tomaba su piscola Y yo pedí un Sufagliato ¿Y quién paga eso? Yo lo pagué Yo pensé que lo sacaban Del gasto Nosotros Hay que pagarlo Acá ya nos alojan Que ya Y el desayuno No, esto es lo único Que nos dan gratis Este No, lo cargo de mi cuenta Por supuesto Pero esto hay que ponerse Y espérate Hoy día pedí room service Y te morí El ¿Cómo se llama El que tiene jamón y queso de retiro? Ah, el El Barrojarpa Barrojarpa En un pan exquisito Es que es lo bueno para el pan Pero había un productor Que Que tomaba un chaco con pepino Ah, sí Ese se llama Pablo Gallegui Que según esta dieta Igual que yo Pero toma como A las 2 y media de la mañana Me llegó una foto Con un vodka Con pepino No, no es vodka Es un gin ¿Qué vaso? Es un gin Es un gin Con pepino Es un gin Con pepino Es el cipo Feliz cabello Pero el pepino de loca loca El pepino ¿Qué vaso? ¿Qué vaso? Le ponen el pepino entero Entro el vaso No, ya No, está hipólico Te prometo ¿Por qué tienes que hacer la figura? Porque eso es el pepino Hay una mancha de pepino Muy famosa ¡Déjame hablar! No le dijimos a la Berito Que nos interrumpimos Mierda Tú dijiste que te ibas a quedar callada Mientras hablara el otro ¿Por qué tú tienes que hacer la figura? No has pasado ya vergüenza No te han criticado tantas veces Y sigue 50 años 50 años Mira, te cosiste Está cosido entre mí Las piernas Se cosió hoy día No tenés para qué contar eso Se cosió hoy día, señora Anda con las bolitas Bien cantas ¿Por qué tenés que cortar eso? Porque se está caminando Se está caminando Se está caminando Cosas personales Te digo yo algo a ti Cuando te pica el zancú Y tenés la pata con así el tobillo Eso es distinto Que tenés las bolitas Ya, ya, ya No es necesario Ya Salió a ser puti ¿Me puedes dar algún remedio? El hipoglón no hay Nadie tiene hipoglón Es sido vaselita Yo iba a llamar Te juro que iba a llamar a yo Te prometo Escúchame Te iba a llamar en la tarde Y te iba a pedir Porque no sabía a quién recurrir Entonces dije ¿Cómo voy? Quiero un médico Hasta el programa hoy día ¿Cómo voy a irte para hipoglós? Le decía si Jordi tenía hipoglós Pero era demasiado Como dijo No Tengo lubricante ¿Te sirve? No, pues necesito algo para ¡Qué chanchazo en los cinco, mierda! Oye No, porque era algo que me bajara la irritación ¿Cachai? Y el hipoglós creo que es lo único que ¿Pero por qué te vino eso? Porque caminé diez kilómetros Y se me cosieron los tutitos Y se me cosieron las piernas juntas Cuando tienen las piernas juntas Hacen esta, la wea Sí Pim, pim, pim Imagínate como le quedan los compañeros Se me cosieron los tutitos Y como le quedan los compañeros Sí ¡Coloraditos le quedaron! No, eso no se cosieron Se llegó con las piernas abiertas Eso también todavía Vaselina Cero kilómetros ¿Pero por qué le pasan esas cosas, Febe? Una toallita higiénica Ponte aceite emulsionado de guau Aceite emulsionado de guau Pero en Villa debe haber una farmacia 24 horas Para que te traigan hipoglós No, voy a ir a comprar Le voy a pedir a alguien de acá del hotel Que debe tener Calcio, sigo hasta aquí Sí Aquí Listo Sí, pero eso se emociona Oye, hablando de ese hipoglós Sí Yo tengo una tía No es oficiado nuestro Tengo una tía No, no, no ¿Quién la cosa para las cosas buenas? Sí, pero deberían oficiarnos Tengo una tía que se lo ponía Para desinflamar las ojeras No No, no, no No hay hipoglós Yo le voy a decir ¿Qué se moría? Correcto Yo le voy a decir Cállese que yo le voy a decir Lo que decía Se moría la tía ¿Pero cómo la tía se moría? Escúchame, escúchame ¿Sabes lo que? Yo aquí lo que se pone ¿Qué se ponía la tía? ¿Qué es? Un desinflamatorio Para las hemorroides Espera No te estoy hueviando Sí Entonces se pone No te estoy metiendo Sí Entonces Sí, sí Si inflama las hemorroides Se pone Sí, sí No, pues eso es para la alergia Pues tonto Ya Y se ponen Esto que es para las hemorroides ¿Cómo se llama? Besame sazona Toda razón Besame sazona es otra cosa Es una besa zona Jorge, trae un besame sazona Claro Y se los ponen aquí Es para las hemorroides Es para las hemorroides Y te desinflamas todo Aquí te sale hemorroides Te desinflamas Es como un secreto No sale hemorroides en la hoja Pero si tú dijiste Es para los hemorroides Si este tonto se hace Pata Tú dijiste Es para los hemorroides Y yo decía ¿Por qué sale de los ojos? Pero tú no lees Pero si ella dijo Aquí es para los hemorroides Yo estoy acá La crema es para los hemorroides La crema Pero ¿Para qué te tocan los ojos? Porque La patricia La patricia me le dio el pensamiento Claro Cuidado Es un remedio para los hemorroides Es que la patricia más frente No, mira cómo estoy Entonces Espérate Esto que está aquí Que está inflamado Ya Como se desinflama también La hemorroides Hace efecto Ah Explica bien Explica Explique muy bien No, pero tú Aquí se echaba Aquí para la hemorroides Dijiste Sí Y yo dije ¿En los ojos? ¿Sabes? Dije yo No puedo ¿Están saliendo hemorroides En los ojos? Y hace efecto ¿En serio? Hace efecto Y te voy a decir más No voy a decir ni una hueá Ya Se me fue Como el jefe no está Ni una hueá Aprovecha Aprovecha El jefe se fue ¿Qué hueá? Una conductora Y actriz Que yo conozco ¿Ya? Y que le tengo mucho cariño Le salieron Usaba en toda esta parte de aquí En la crema para los hemorroides No Es que en verdad Si mi tía también lo hacía Entonces quiere decir Que a tu tía Le metían el jefe de los ojos Sáqueme del estudio Mándame un saludo ¿Cómo se llamaba la señora? ¿De verdad? Señora La tía Eulalia La tía Eulalia La tía Eulalia De Talca La tía Alicia La tía Alicia La tía Alicia No sé cómo lo hizo Pero la admiro La tía Alicia La tía Alicia Mi tía Alicia La tía Alicia Se me era súper divertida ¿Ah? Se la llevó el señor La tía Alicia La tía Alicia La tía Alicia Es la que me la cancha ¡Ya, Patricia! Pero si se me dijeron que estaba en el oído, po. ¡Oh! ¡No! Así nomás, po. Bueno. Íbamos también. Íbamos también. Mañana a comprar taco. Íbamos también. Y la crema esa... Sí. ¡Sóbalos a ti! ¡Él que me va a encantar! Oye, tú ayer traes un tema, Buy Jordi. ¡Qué tema! Yo me acuerdí en un rato. ¡Qué tema! ¿A quién le importa? Ahora se soltó con la cana, güey. ¿A quién le importa? ¿Se acordó de la hemorroide en los ojos? No, porque hemorroide en los ojos, esa tonta. ¿A dónde ha salido un hemorroide en los ojos, señora? Bueno, Patricia, uno ha visto muchas cosas. Uno ha visto muchas cosas. Uno nunca sabe. ¡Ay, madre de Dios! No, pero Mati, ¿entendés que José está con las piernas abiertas así? Y se acabó la bañada. Y se acabó la bañada. Y se acabó. Y las bolitas se acabó. Es que lo que pasa... Mati, es acá. Es acá. Acá, acá. Entonces, si camino, tengo que caminar así, ¿no? Porque hoy día camino todo el rato, entonces el roce... El roce me... Bueno, estoy como la guagua. Voy a pedirle a mi señora que me mande uno. Que tu señora, que tu señora te abra las piernas y te ponga hielito en esa parte. Puede ser una buena alternativa. Hielito ahí. Voy a pedir quién tiene hipogloss en el hotel, que me lo pueda facilitar. No, pero debe haber un vecino que lo traiga hasta el hotel. Hay una farmacia acá al frente. Sí, eso voy a cruzar, pero no puedo ni caminar. ¿Cómo querés que cruce la farmacia? No puedo caminar. ¿Cómo puedo caminar? Me cuesta un mundo. Y no podés caminar con las piernas abiertas. No, soy la escalera. No, eso es terrible. No, terrible. ¿Y es que se dan cocido? No, yo no voy a tener las piernas separadas. Siempre he tenido separadas las piernas. Toda la vida. Es verdad. Yo tengo la queza aquí, yo estoy viendo acá. Listo. Claro. Ay, qué risa. La raqueta no va a morir aquí. Ay, qué marido. Te pusieron la estufa, por favor. Ah, yo estoy rechido. Mira, mira. Pusieron la estufa, güey. Yo lo que quiero es poner. ¿Por qué se lleva? ¿Por qué me sabe? A sobre el chavo, güey. Sí, a sobre el chavo. Mira cómo está, güey. No aguanto la aspiración. Mira cómo está. Hace calor. Hace calor ahora. Mira, ahí ya le pusieron la estufa. Va a esa güey que es más idiota que la cresta. Va a la güey de la caca del gato, del perro, del caballo. Sí. ¿Por qué la pica a los sancurs? ¿Qué culpa tengo yo? Sí. Pero tú y a ti te arreglaban el asiento. Oh, qué marido. Tenías el mejor asiento. Oye. No, un raspado de todo. Tú estás en business. ¿Qué te van a picar a los sancurs? Si no tenés que a alguien de pagar un sándwich. Ay, no. Ni van a guardar. Ni van a guardar. Ni van a guardar tenés que a alguien, güey. Escudo sabe que todos nos expresamos a nuestra manera. Y eso es carácter. Ese carácter que nos gusta. Porque tiene más cuerpo, más color y más sabor. Escudo. Hecha con carácter. Te salen las hemorroides en la... Les seguimos explicando. Mira, que acá en la ojera sale una pelota. ¿Está ahí? Ah, ya. Estamos al aire. 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 Bueno. Te reís de ti. Te estás queriendo a ti misma. Pero viste lo que desatea con la reflexión. Así es. Ay, ya. Bueno. Hay momentos para reflexionar. Momentos para decir el éxito, el fracaso, en fin. Esta noche puede ser una noche de éxito y fracaso. Ojo. No sé. A Sancio creo que la va a ir bien. A Turizo también. Y yo creo que a la Alizón también. Así que no sé. Vamos a hablar. Ya, pues hablemos de ustedes. ¿De qué hablemos, chabuelas? Oye. Mañana tenemos un tema bueno. Mañana es a Bocelli. Ah. Hoy día menos mal que ya un canal habló de Bocelli como todo. Y déjame decirte, viene con cien músculos. Es que eso te iba a contar. Cien músicos. Te iba a contar esa papa. ¿Sabes qué es lo que pasa? Noventa y dos músicos en escena. Cien músicos en escena. Increíble. Va, viene con el hijo. ¿Sabes lo que pasa? Que aquí me entra la duda. Había un poquito. Yo me acuerdo la orquesta de la Susadera 40 músicos. No más que eso. Y por Dios que contaba amplificar. Por Dios que contaba amplificar 50 músicos. Pati, me contaron que es tanta la cantidad de músicos que trae que tuvieron que desplazar un pedazo donde se ponen todos los equipos de amplificación. Yo lo tengo que sacar para meter más músicos. Que no cabe. No, o sea, tú comprenderás que el violinista va a tener que tocar aquí. Porque se le va a meter la oreja al que está al lado. Ya veo qué maravilla tener ese cambio. Es el artista que más músicos ha traído en Villa. O sea, me veo cuánto es fascinante que pasen esas cosas. Ahora, ¿cuánto habrá cobrado? Porque ¿cuánto le tenéis que pagar acá? Ahora, la pregunta es del millón. ¿Qué? ¿Cuántos músicos trae él y cuántos son de Chile? Ah, también. Ah, pero si él no viene de afuera. Hoy día leí, hoy día leí, Nica, háblame fuerte porque estoy con el audífono de Sting. Porque Sting tocó con la sinfónica de Chile. Después de que la sinfónica esté con él, ella ha traído él más que 6, 7. Supongo que no. Sí. Bueno, ¿me contaban? ¿Tengo una papita o chile? A ver, cuenta, cuenta. No sé si me lo contaron. Pero, 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 antes que cuente esa mamá, me parece que es más interesante lo que estamos hablando de una estupidez que vas a hablar tú. Porque yo te conozco la estupidez que vas a hablar. Pero antes tenemos que ir a comerciales. Ok. Sabemos que las noches del festival en la Quinta Vergara son muy, pero muy frías. Pero tenemos la solución. Descubre el poder del calor de Jokairo en sus dos formatos. Bolsas térmicas, que generan calor por sí solas por 20 horas al solo agitarlas. Y nuestros parches térmicos, que al pegarlos sobre tu primera capa de ropa, te brindan calor por 12 horas continuas. Disfruta de los beneficios del calor de forma cómoda y segura, donde y cuando quieras. Encuéntralos en los locales Jumbo, Farmacias Nob y Pet Happy. Para más información visita www.jokairo.cl Imágenes en vivo de Reñaca. Aquí estamos en el Hotel Monte Carlo, que nos ha atendido también. Cuando ya son las 11 de la noche con 7 minutos, se siguen riendo aquí las señoras. ¿Es que tu mamá? No, 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 no. ¿Y él? ¿Tu papá? No, mi mamá me mandó un mensaje. Los fotoprotectores corporales de Isdín están especialmente diseñados para ofrecer una alta protección que nos permita disfrutar los días soleados. Además, ofrece texturas distintas que se adaptan a cada piel y necesidad. Protege tu piel con Isdín, la marca líder en protección solar. Encuéntrala en Salcobran y en salcobran.cl Oye, ¿saben qué? No, es que nos reíamos porque la mamá le están por el Instagram de José y le están dando todos los consejos para la cuestión que tiene. Y la mamá le dice, mi amor, es que tiene que usar bauxer de algodón. Esa es la mamá. Mi mamá. La estatina. Mi mamá me dice, cosito, tienes que usar calzoncillos de algodón. Sí, pues, toda razón. La mamá siempre preocupada. Además, es la receta más fácil y es la más patata, calzoncillos de algodón. Se le tiene que haber echado un balde de talco conmigo cuando era chico. Pero siéntate más sexy. No puedo, Juan, si no puedo juntar las piernas. Ya, vamos con Nachito Pop, que está esperándonos allá en el móvil, Nacho, querido. ¿Cómo estás? ¿Nacho? Está, se quedó congelado. Ahí estás. ¿Cómo estás, querido José? Querida Raquel. Gusto de saludarte. Querida Patti, Jordi. ¿Cómo están todos ustedes allá en el estudio? Les quiero comentar que estamos, ah, nos quedamos congelados. No, ahí está. Congelado. Oye, estamos acá afuera de la Quinta Vergara. Este es el ambiente que se vive. La última persona que viene llegando. Señorita, les quiero contar. Estamos en vivo para TV Más, el mejor canal de la República de Chile. Se acaba de perder a Alejandro Sanz. Ya cantó, amiga mía, el corazón partido, toda. Pero yo no he venido por Alejandro Sanz. No viene por Alejandro Sanz. ¿Por quién viene? Por José Miguel Viñuela. No el turizo. No el turizo. No el turizo. Y vamos a acompañar a nuestra amiga. ¿Cuál es su nombre? Jay. Jay, 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 Jay. Jay, Jay, Jay. Vamos a acompañar a la amiga. Mira, acá les quiero contar que este año, José Raquel, hay mucha más seguridad. Mira, hay más carabineros que en otras oportunidades de saludar a los carabineros, por supuesto, que están realizando su labor. Y hay un control, muchachos, en que la gente que ingresa acá tiene que ingresar sin comida. Ah, están vendiendo adentro, me imagino que debe ser un buen negocio. Es como en el aeropuerto, entonces te tiran todo. Mira, acá están las medidas de seguridad, José, Raquel. Mira, acá yo te las voy a ir explicando. Mira, por ejemplo, allá, que dice, bueno, mira, acércate, Ramoncito. Dice, aquí está permitido bailar, ¿sí? Y luego dice que no se puede jugar voleibol con una persona arriba de la gente. Está permitido, lo lanza, ¿qué dice abajo? Está permitido andar con una cabeza en la mano. Mira, ese, no ir a la red. Yo mismo, personalmente, se lo recomiendo, no ir a la red. Y ese, no se quede dormido mientras está en el baño. Bueno, son cosas que están sucediendo aquí en vivo e indirecto. Vamos a hablar con las chiquillas que están acá. ¿Cómo está? ¿Cómo está el ambiente? Sí, había uno, no ir a la red. Hola, amiga, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo ha estado el ingreso hasta este momento? Bien, tranquila. ¿Cuántas personas ingresaron exactamente por acá? Te pido el cálculo, que ojalá sea exacto. Y yo como perista serio, mira, estoy acreditado, además, este año para todas las noches. Tengo una acreditación diferente, José. ¿Por qué no entras, entonces? Y tengo, mira, está atrás de la Copa América. Entra, pues. ¿Cuánta gente ha ingresado? Exactamente, por aquí ingresaron 942 personas. ¡Mira! ¿Cómo supiste? Porque las conté, pues. Vamos a entrar, vamos a hacer ingresos. Sí, estamos utilizando, vamos a entrar por aquí para conocer un poco lo que es la quinta. Entonces, uno ingresa acá con su entrada y acá, en este lugar, te revisan para que no se pueda entrar con comida, ¿no? No, con comida no se puede ingresar. Entonces, uno ingresa acá y la gente tiene que votar. Aquí, si trae alguna comida, la tiene. En este momento no hay comida, si no lo hubiese sacado. Pero, ¿la gente va? Ah, ya. Uno tiene que venir tomado de once, José. Exacto. ¿Se la llevaron ya? Se la llevaron los niños que sacan el reciclado. ¿Qué es la comida más fría que votaron acá? ¿Una empanada, un pollo? ¿Pollo con papa frita, pollo al velador? Un poquito agua, más que nada. ¿Más agua? Claro, más agua. Oiga, ¿y por qué no se pueden ingresar con comida si antes uno venía con el cocaví? Claro, porque adentro venden, si no... ¡Ah, ahí está la cosa! Ahí está la cosa, pues. Miren, acá entonces uno ingresa y aquí... ¿Por qué esto? ¿Para qué funciona eso? Para el detector de metales. En caso de algún arma, de algún cuchillo, cortopulsante. ¿Han encontrado algo, un arma, un cuchillo? No, ahora no, no. Ahora no. No que la gente viene con lo justo, en realidad, con un pequeño banano y lo preciso. Perfecto, perfecto. Entonces, adentro hay negocio. Más o menos los precios los maneja. ¿Ah? Completo. No, dos mil quinientos, tres mil pesos. Tres mil pesos en la macada. Tres mil pesos en la macada, José. Así que, si vienen al festival, vengan con lo ahorrado, ¿ah? Vengan con lo ahorrado. Sigamos recorrer. ¿Podemos pasar ya? ¿Sí? Muchas gracias. Mira, vamos a ingresar, José. En este momento, no se puede entrar. Y esto, si yo paso aquí, ¿suena o no? Nachito. A ver. No estás acreditado, no vas a poder entrar. Ah, está apagada, ya. Ok, cosas que pasan en vivo, José. No tenía que pasar a nosotros justo ahora. Sí. Hay una habilita acá. Cuéntame, José, te escucho. Perdón, ¿quién es el asistente que anda trayendo ahí? No, es que seguramente la prensa entra por otra parte, ¿no? A ver, mira. Este va a sonar, José. Raquel, a ver. A ver. A ver. Ah, cachete de salud. Pero di que ya no lo comiste. Mira, acá estamos con nuestro coordinador de móvil. Se fue. ¿Dónde está el coordinador del móvil? Allá está, mira. A ver. Allá está, mira, vamos a saludarlo. ¿Dónde está el alumno en práctica? Es que, como están vendiendo comida acá en el festival que está en cara, yo quise venir con mi... Hola, caballero. Ah, se está. No, pues ahí dice, no se acerca a la red. Mire. No se acerca a la red. ¿Cuánto lleva trabajando con nosotros? Yo soy de acá, con Ramoncito. Es de acá, nuestro corresponsal acá en Villa del Mar, José. El mismo caballero que estaba arreglando los sillones acá. Impresionante cómo se multiplica. Y el tío de todo es que después que termina el móvil, me va a retar porque lo metí en el móvil cuando ustedes me lo pidieron. Es verdad, es verdad. Pero es que, bueno, el hombre es multifacético. Es el mismo que arregla los sillones en TV+. Es el mismo. Oye, bueno. Oye, y también me dicen que es el encargado del guano de TV+. Entonces, es el que organiza todo. Nachito, muchas gracias. Para que no hayan zancudos. Nachito, gracias. Y vamos acá recorriendo. Acá hay un joven que está, no sé qué está haciendo. ¿Qué está esperando usted? Nos separamos 20 segundos y regresamos a tal cual. Lo mejor del verano empieza con un Mistral Ice. Empieza el calor, las fiestas bajo el sol y los sunset. Empiezan los sabores, los colores y los hits. Todo empieza con un Mistral Ice. El Plinium Ice de Mistral. Niña, me encanta. ¿Qué pasó? Estamos con... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ahí estamos con imágenes de nuestro dron manejado por el señor Mauro Caro, que dirige manejar el dron al mismo tiempo. Sí, pues. Tiene ese mérito, impresionante. Y además toma whisky. Sí, exactamente. 11 de la noche con 15 minutos. Ahí estamos viendo imágenes de la playa Reñaca. Nosotros desde acá, desde el hotel Monte Carlo, Jordi Castel. Siempre los artistas piden cosas, diría yo, ¿cómo se podría decir? Extravagantes. Exótica, extravagante. Pero fíjate que esta vez yo concedo más que la extravagancia como la confortabilidad, pero no son lujos o no son cosas de mucho valor. Versus cosas que, a mi juicio, hacen una mejor calidad de vida. Como, por ejemplo, Alejandro Sanz pidió puras luces cálidas en la pieza. Ajá, en el camarín. Y cortinas, ojalá, oscuras, lo más negras posible, muros oscuros. Y cualquier persona que sabe algo de interiorismo, de diseño, sabe perfectamente que los espacios más oscuros y las luces cálidas hacen que uno esté más relajado. Ah, mire, qué bien. Qué bien, oye, qué bien estás, decoradoras interiores ahora. Sí, además, bien de interiores. Qué bien, qué bien. Hago todos los interiores. Pero impresionante, la Francesca Gassi. Idiota. Oye. Y Andrea Bostelli, que lo encontraron un raro, pero a mí me parece lo más lógico del mundo, pidió una pelota gigante para poder hacer elongaciones de pilates. Creo que era hacer pilates. Eso sería regio para tu cuello, encuentro yo. La pelota grande. Una pelota gigante. La pelota para el cuello. ¿De goma? No la has visto. Son unas pelotas grandes que tienen todas las... Mi mamá que va a clase de pilates, yo que he hecho pilates toda la vida, es buenísimo. Eso te elonga. ¿Por qué me pides con esa cara? Porque te haría la raja, pues Patricia. Porque hace que uno se elongue o que uno vaya para atrás. Y quizás, ¿cuántos años tiene Andrea Bostelli? ¿Cuántos tiene Andrea Bostelli? Bostelli, no sé. La verdad es que desconozco. ¿Más de 60? Claro. ¿De 70? Sí. De estas son las 70. ¿Lo están buscando? No, 80 no. No, no. 70. ¿60? ¿70? ¿80? ¿60 y 70? Yo creo que... ¿65? ¿65? ¿65 tiene? ¿65 tiene? Bueno, pero una pelotita para hacer pilates bien, porque además eso no cuesta nada. Lo compráis en... Oye, yo tengo un comentario que no tiene que ver, pero a mí siempre me quedó la duda. ¿Cuál fue la razón específica, racional, que alguien me explique a mí por qué grabó con la Marta Sánchez? ¿Con Bocelli? Claro, porque a ver, Bocelli para mí es uno de los más grandes de la historia, junto con Placio Domingo y con el otro que gordo que murió. Pavarotti. Pavarotti. Bueno, y otra. María Cala y todos esos otros. Ahí está la canción, Pablo. Para mí, para mí entra, Bocelli entra en este grupo de personas. Y que cante con la Marta Sánchez. ¿Cuál fue la suavecita? Cantante nunca fue cantante. Ella era la cantante de estudio, que tú la puedes manejar en el estudio a través de la maquinaria. Mala cantante, mala cantante. Mediocre. Puede que usted no esté de acuerdo conmigo, pero es mi opinión. ¿Cómo lo juntan? ¿Cómo juntan a alguien que no tiene el mérito? ¡Mérito! Lo juntan con este hombre extraordinario. ¿De gozo? El sello. El sello junta. No, está bien, está bien. Yo te entiendo, Jordi. Te entiendo perfectamente bien. Pero ponle, ponle a una persona que esté un poquito a la altura de él. Espérate, Plácido Domingo nos hizo un dueto con... ¿Con quién fue Plácido Domingo? Perdón, Plácido Domingo cantó conmigo también. Sí, también. ¿Cuántas pastores? No, en el Hilton de Nueva York. Cantó con mi señor. Sí, señora, en el Hilton de Nueva York. Qué hermoso era ese hombre. Muy buena vista. Ahora, espera. Maravilloso el hombre, cantamos Noche de Ronda. Pero, momento. Todo el mundo ha hecho duetos. O sea, Shakira ha hecho duetos con Chris Martin de Coldplay. O uno agarra el dueto con... Es que lo que tú me estás explicando lo tengo más que claro. Claro, porque entra en mi actividad. Si yo lo tengo claro, pero cuando una persona es tan importante, esa persona te dice, me imagino yo, a ver, ¿por qué voy a grabar con ella? No es que necesitamos potenciarla, sí, pero potenciarla conmigo. Claro, como tú decís con un artista que está a la altura. Claro, yo potencio a alguien que esté más o menos a la altura mía, pero no voy a potenciar cualquier cosa. A eso voy. ¿Qué hubo ahí que fue tan disparado una cosa con la otra? Es lo mismo, guardando las proporciones, cuando tú estás ahí en el Mucho Gusto con José Miguel. José Miguel, estoy hablando, las mezclas de personas, en este caso de comunicadores, o cuando la Raquel estaba con Felipe en el Buenos Días a Todos, o cuando yo estuve en no sé qué otro programa. Siento que cuando se mezclan distintos tipos de profesionales, salen productos que quizás pueden ser a veces experimentos, pero casi siempre son resultados que abarcan mucho número. Pero ¿sabes qué? Yo creo que la Pati tiene un punto, porque por ejemplo, si tú te ves la historia de los duetos, por ejemplo, yo me acuerdo el que hizo Michael Jackson con Paul McCartney. Claro. Tremendo. ¿Cómo se llama quien que murió, quien que cantó con la Monserrat Caballet? Freddy Mercury. ¡Ay, no! ¡Para, Juan! ¡Para, la chacota! Tremenda cantante de ópera, bueno, es extraordinaria, una lírica maravillosa, que tenía un don que no lo tienen todos los seres humanos en el mundo. Ella cantaba prácticamente las ocho, las ocho, es que, oh, sí, qué terrible, del piano. ¿Ya? ¿Sí? ¿Octavas? Octavas, perdón, disculpa, octavas del piano. Imagínate que alguien canta casi las ocho octavas de un piano. Esa cuestión es privilegiada, una en un millón, 60 millones. Y canta con este señor, que era fantástico. Extraordinario. Ahí estoy plenamente de acuerdo porque están, si bien es cierto, hay un estilo moderno, estos otros, popular, y se juntan con esto que es clásico, pero están a la altura, pues, Jordi. ¿Tú te acordás ahí? Espérate. ¿Tú te acordás ahí cuando, después que murió Freddy Mercury, que el grupo Queen agarra a George Michael y lo hace cantar Somebody to Love, creo? Sí, Somebody to Love hicieron en un concierto. Y con el mismo registro de Freddy Mercury, ¿viste eso? No, es extraordinario. Se paran los pelos porque es como, ¿sabes lo que pasa? Yo siento que la música, el cine, la televisión, en el caso de todos nosotros, que hemos tenido que compartir ese año con muchas, creo que consiste en armar estrategias que abarcan números, abarcan distintos tipos. Y sí, estoy de acuerdo contigo, Marta Sánchez está acá, Andrea Bocelli está acá. Son dos niveles completamente distintos. Pero no me cabes tú. No tiene sentido. Ahora, a mí me, hoy día me llegó una información, Patricia, de una fuente muy cercana a Bocelli. No, sí, sí, lo tengo claro, pero eso me interesa a la gente que vaya al menos. ¿Cómo que? Pero déjalo hablar, pues, pata. Pero por favor, ahora te quiero contar, no voy a entrar en... No, es que lo que vas a decir me parece sumamente superficial. No, pero cuéntelo, igual no le hagas caso. Me lo contó, me lo contó, me lo contó, es muy cercana a Bocelli. Me lo contó esa persona que es muy cercana, porque esa persona es súper cercana. No, es súper cercana porque comparten el mismo productor musical. Ya, cuéntalo, cuéntalo. ¡Ajále, pollito, ya! ¡Lárgate la lengua! ¡Lárgate la lengua! Un productor musical muy conocido. Ya, cuéntalo, queremos saber. Si eres perverso. Ya, cuéntalo una vez. Sí, a mí me gustan los cagüines, queremos saber. Me dijeron que con calma. No, vos solamente voy a decir esto. Y esto es una compucha de Andrea Bocelli. Sí, me dijeron que el señor Bocelli... Ya. ...la gente sabe, primero que es no evidente. Bocelli es no evidente, ¿cierto? Sí, sí, sí. Ya. Y cuando tú careces de un sentido, desarrollas otros. Ya. Sí. Como el dato paso de Alejandro, amiga. ¿Y cuál desarrolló él? Exactamente. Él perdió el sentido de la vista. Sí. Correcto. Sí. ¿Cuál desarrolló él? Me dijeron, de muy buena fuente... Ah, no, perdón. Me dijeron... Disculpa, disculpa. No, pero estaba haciendo yo... ¿Cuál es que son ustedes malos? No, me venga a conocer. Me dijeron de muy buena fuente... Ya. ...de que el señor Bocelli tenía un... Había desarrollado un sentido muy bien. Ya. Y que es un hombre extremadamente... Eh, Alicia. Sensual. Alicia. Él practica el Alicia. Usted me lo acaricia. ¿Ya sé? Ah, sí. Parece que el hombre es muy... Mira. ...muy... No solo eso, me dijeron... Plancha con la mano, plancha con la mano. Muy buen amante. Ya te puedo creer. Él es casado, ¿no? Separado. Estuvo una... El hijo que viene con él es de alguna primera vez. Para eso es un matrimonio. Y después tuvo otra relación... Y tiene dos niñitas que le van a hacer. Pero el hombre parece que es un... Seductor por naturaleza. ¿Y qué productor te contó ese chisme? ¿Por qué está tan interesado? No puedo revelar... No puedo revelar... No. Yo dije un seductor. Puede ser un hombre muy intenso. No lo he puesto tan raro si es ciego. Debe tener mucho más facilidad para acercarse. ¿Viste al Pachino en la... Ay, ¿cómo se llama esta película? El Padrino, creo que es... No. ¿El Padrino es? No, no, no. No, perfume de mujer. Perfume de mujer. Que hace ciego y baila el tango con... ¿Con qué actriz? No me acuerdo con qué actriz. ¿Sabes qué? Que era como... Que hacía como de novia de su hijo. Sí, qué buena película. Bueno, la película es la raja. Y de lo que más hablan es precisamente eso. Es que lo que pasa es que parece... Que un viejo ciego está... Cuando tú no ves... Por ejemplo, dicen que él tiene muy desarrollado el olfato también. Entonces se siente, por ejemplo, el perfume de las mujeres, literalmente como la... Te juro, como la película. El perfume de mujer es como... Que se siente... O sea, una persona que no tiene... Y lo estamos diciendo sin... Lo hablo con mucho respeto. Sí, con mucho respeto. Una persona que no tiene vista, se le dispara el olfato, o sea, pasa por alguien... No, lo que te quiero es... No, lo que te quiero es... No, sí, te entendimos. No, no, básicamente que... No, no, lo que yo quiero decir es que... ¿Qué quiere decir? Ya, porque tú te estoy hablando en serio. La química que tú desarrollas con una persona, que es la que nosotros desarrollaríamos mirándonos... O conversando, él muchas veces siente, a través del olfato, siente que tiene química con alguien... Y empieza a generar el diálogo y la cercanía y la conquista. Eso me dijeron. Y me hace mucho sentido. De hecho, la película se llama Perfume de Mujer. ¿Existe una mujer que no le guste que la toquen? O sea, imagínate... ¿Ustedes...? ¿Pero qué es verdad? No, pero espérate... Para una mujer es mucho más sensual un hombre que sabe tratarla, o tocarla, o saber dónde la va a tocar, y qué le va a tocar, y cómo se lo va a tocar. Y básicamente un hombre que no ve... No me mires con esa cara, por Patricia. Yo lo estoy hablando con mucha altura de vida. El tipo no ve, pero a repente ocupa las manos, o ocupa las cosas que otros hombres no ocupan. Porque tienen todos los videntes, quizás estamos... Ya, pero no. Digo yo, estoy especulando. Porque los hombres que... Jordi, el gallo debe ser encantador. Se partía con esa voz. Sí. Bueno, yo creo que tú caes desmayada. ¿De más? No, yo... Caes desmayada con Boccelli, que te cante... No, pero por supuesto. ¿Sí o no, Maldon? No tengo más que no alcanza. La pata no se separa más. No alcanza a pasarme la mano y yo ya no, ya no. Es odio. Lo encierro con cantado, chulipiosa. No lo dejo salir. Y cagar, ni al baño lo dejo ahí. ¿Cachai? Como deseductor y además de ser muy sencillo. Sí, pero no es malo el tema ese que yo no tenía ni idea. Sí, seguro. Porque me pillaste, me pillaste ignorante. No tengo conocimiento respecto a la gente que no tiene vista. Pero yo no sabía que se le desarrollaba la calentura. O sea, más que calentura. O sea, no usamos ese tema. Yo digo, es más seductor. Yo tengo una amiga. Tengo una amiga que se ríe harto en la fila porque es regia, exitosa. Una mujer, la típica mujer como tú. ¿Qué piensas? Perdón, yo no me río en la fila, hoy soy una dama. No. Perdóname. No, dime. No, dime. No, a lo que voy. Que son mujeres resueltas, exitosas, inteligentes, de una moza. Es que siempre está en la fila. No, escúchame. No vayamos tan, chata. Y mi amiga que sale, básicamente, ella como es winner, es igual que tú, como piensan como hombre. Y sale de repente de cacería y de repente se encuentra y todo. La otra vez estábamos en un restaurante, fuimos a comer juntos con un grupo y todo. Y se acercó un destacado deportista chileno, muy buen mozo, muy sexy, muy varonil. Destacado deportista chileno. Hoy día. Muy famoso, sí. ¿De qué deportista? ¿De qué? No, no es futbolista. ¿Del team chile? ¿De qué? ¿Tenista? No. ¿Ciclista? ¿Rackvista? 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 ¿Futbolista? ¿Fuega a báfibol? ¿Fuega a báfibol? ¿Fuega a báfibol? La historia va por otro lado. Mi amiga tiene 40 y 8. ¡Puega al nudo! ¡Puega al teto! ¡Ahí está! ¡Puta ganchada! ¡Yo te lo voy a hacer! ¡Ya, pues, Jordi! ¡No, yo, Jordi! ¡Pero por favor! ¡Ay, pata que lo botáis! ¿Pero por qué tiene que ser? ¡Pero pata lo vas a botar! ¡Pero mira que lo dices! Se acercó el deportista a hablar con ella y yo dije, esta se lo va a comer entero. ¿Pero por qué se acercó? Porque empezamos a conversar y sin coquetearse, pero como que conversamos, estábamos en un restaurante con harto ruido. Y, nada, buena onda. Yo, por supuesto, me hice el suizo. Claro, hay que hacerse el suizo. ¿Qué es el que hace hacerse el suizo? Suiza, ¿qué? ¡Ah, ya! Ya. ¿Ah, si son los suizos? Sí, pues, son más educados. Yo estuve en Suiza y no sonólogos. ¡No, este huevo va a botar el señor, nos vamos a sacar la creta, huevo! ¡Cabrida, mi mierda! ¡Cuidado! ¡Que se sienta la guasa para atrás! Yo lo juro, por Dios, que estallé a 10 centímetros que se caiga el sillón. Yo lo juro, huevo, te mato, huevo. Oye, que sea al aire. ¡Cuidado, pata! Sí. El punto es que se fue... No, sí, no se va a caer. ¡No, no, no! Yo que estallé a 10 centímetros. Te voy a agarrar una bola. ¡Veita, me agarré la bola, mira! Que es toda la inversión que he hecho en mi vida. Yo lo juro. Oye, bueno, el punto es que se va, se va, dejaron de conversar, que básicamente se estaban joteando, pero de una forma muy diplomática, no. Bien diplomática, no tenía la mano metida, que era una persuga. No, 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 para nada. Fue todo muy fotógrafo. Además, que mi amiga igual es rey, que se viste igual que tú. Bueno, ¿qué tiene que ver los reyes? ¿A la gusta de la cueva? Que se fue. Y yo la miro, le digo, huevo, era medio mino. ¿Por qué es el medio mino? Es alto. Cludine. No, 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 no. Y mi amiga me dice, huevo, me habló, me habló sin tocarme la oreja y me mojé entera. Y amor, también. Huevo, ¿qué tal puede caminar? ¿A quién quiero llegar? Oye, Pati, ¿puedo caminar? Ya no se me cojeron los tubitos. No, huevo, ahora este muerto no dice nada. ¿Cómo dice eso? ¡Hazte vera, huevo, no! Bueno, huevo, si fue mi amiga la que lo hizo. Se generaba mierda, huevo. Por favor, por favor, vamos a la comercial y volvemos al tiro. No se vayan, ya volvemos a tal cual. Muchachos, seguimos acá en la Quinta Vergara y les quiero decir que lo mejor para pasar el frío, querido José, querida Raquel, es Jocairo. Y estamos con dos amigos acá, ¿su nombre? Nicole. Nicole y Diego. ¿Cómo están, chiquillos? Bien, bien. En la noche, mira, está como para tirar a frío, ¿no? O sea, se va a empezar a poner heladito. Pero está exquisito el clima. Ah, pensé que estabas hablando de mí, perdona, no, no, perdóname. Para los que somos de viña, está exquisito. Es una noche muy rica. Muy bien, oye. Otra noche se vería. Sí, por supuesto, yo te quiero regalar Jocairo para ti. Y Jocairo para ti. Por favor, muéchenlo ahí en la cámara. Es una, pero un golpe de calor tan exquisito. Se ponen en la primera piel y están listos. Dura varias horas y quedan calentitos. ¿Les gustó? Sí, gracias. Eso es. Aquí seguimos haciendo feliz a la gente. José, Raquel, adelante ustedes en el estudio. Gracias, Nachito. Tenemos un muy buen consejo porque Universal Plus trae de vuelta al oso más inapropiado de la historia. Me refiero a TED. Transportate a los años 90 y diviértete con la adolescencia y el humor sin censura de TED y John. A partir del 16 de febrero, no te pierdas TED, la nueva serie original de Universal Plus. Se va a sentir bien ser malo de nuevo, ¿cierto? Si aún no tienes Universal Plus, suscríbete hoy a BTR y disfruta este grandioso regreso. Hoy lo hemos pasado tan bien, se nos ha pasado volando el programa. Estamos en vivo y en directo desde la terraza del Hotel Monte Carlo. Después del comentario de Jordi, mira, el próximo comentario y te pongo un bozón. No, te prometo, no digo ni una cuestión más. No, pero oye, a lo que yo quería llegar y al argumento principal era lo que nos contó José Miguel sobre Andrea Bocelli. Y yo encuentro que es mucho más atractivo para una mujer, un hombre, que no sea explícito en el minuto de abordarla, o una mujer o un hombre. Creo que hay códigos, hay lenguajes que son mucho más tácitos y que pueden ser mucho más eróticos en el minuto de los que hubo. Es choro eso porque cuando la atracción no es visual, se desarrollan otros sentidos, ¿cachai? Se desarrolla a lo mejor, no sé, la conquista puede ser distinta, la sensualidad, las palabras, la sensibilidad, el olor, el aroma. Fíjate que yo no creo. ¿Tú decís que no? ¿Tú decís que no? ¿Por qué, pata? Yo creo que con visto o sin visto la cosa es la misma. ¿La cuestión es igual? La calentura es la misma, el olor es lo mismo, la sensibilidad es la misma, con las mismas manos, la misma cosita es la misma, güey. Solo que no ve nomás, esa es toda la diferencia, pero no tiene por qué desarrollarse. Cuando falta la vista se desarrollan otros órganos, el oído generalmente, el oído se desplaza y es una cosa impresionante, pero se desarrolla un órgano, claro. Yo creo que por ahí, pero el hecho de que por ejemplo sea no vidente, que tenga eso porque es no vidente, no, yo creo que él hace porque es caliente nomás. ¿Cómo se desarrolla el oído, o sea, escuchas más? Tú desarrollas un órgano más que el otro porque, como lo ves, necesitas agarrarte, claro, agarrarte, agarrarte, tiene mejor... Por ejemplo, a lo mejor hacer cariño, el tocar debe ser distinto, para él, para él debe ser a lo mejor toca y siente mucho más, no tengo ni idea. La sensibilidad, eso sí, claro, la sensibilidad se desarrolla, obviamente, que se desarrolla, no me cabe la menor duda, porque le falta un órgano, pero le sale otro. Claro, claro, le sale otro. Eso, eso, eso. Como el lector de huella. Otro lector de huella. El lector de huella. ¿Cuál es el lector de huella? El lector de huella. Quédate ahí, quédate ahí, quédate ahí. Siéntate ahí. Pero déjame. Siéntate aquí. Me tenía enferma de los negros, me tenía enferma de los negros. El lector de huella. Vos estáis loco, Jordi. Ya, ya. Te juro que no puedo creer. Qué buen chileno. El lector de huella. El lector de huella. Me tiene loca, me tiene enferma. No, no, ya se va. Ya, ya. ¿Ves que la pati se va a excitar? Tengo. ¿Cómo? ¿Qué dijiste? Se va a alterar, quise decir. Vámonos, patas. Vámonos, patas. Sabes que son demasiado ordenados. No, no. No, no, no. Se ponen a olla todas con chiquita. No, no, no. No te quedes ahí. Tranquil, no te quedes con esa parte de generados. No. Sin pertencia. Ya, retírense. Quédémonos las dos y que se vayan de acá. Ya, ya. Vámonos a la compostura. Vámonos a la compostura. Guahuito está en la pieza 275. Cortala. Así que te puedo acompañar. Perdón, estar en el... Me dicen que están en el... Jordi, me dicen que están en el piso 2 viendo el festival. Sigue. Sí. Y con esto te voy a forrar en la cabeza. Un poco, pero que te queda por ahí. Te voy a forrar. ¿Pero es que dije yo que te ibas a enterar? No te contagies. Es verdad. Tienes razón. Sabes que tú eres mala influencia. Ya. ¿Y yo? Por eso este año no me he juntado contigo. Ah, solo porque estás a dieta. Si no, si no seguirían tomando con este. No, no, yo no. O sea, pregúntale a nuestro director y a nuestro productor general si yo soy mala influencia. Anoche nos fuimos a acostar como unos hombres buenos cada uno a su pieza. ¿A qué hora? A qué hora se acostaron. No, loca, suelta con la quinta recogida. No, no. Oye, aquí te digo como que parece pavo real el huevo. Sí, sí, anda. Y le anda apostando todo el mundo que no tiene igual. No, sí. ¿Cuál ojo con la venezolana? ¿Cuál ojo? No, Pablo Carillo. También puede mirar con un perro. También puede mirar con un perro. Sacando la mía del perro para que vea. Sí, sí. Quiero a Pati. Sí, nomás, sí, yo lo hago. Es verdad, tiene razón. Y no hemos hablado de Mauro Carro. No hemos hablado de Mauro Carro. No, Mauro Carro. No vamos a hablar de Mauro Carro. Eh, 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 eh. Es autoridad. 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 Pero anda suelto, pues, a las dos y media de la mañana también anda suelto. Bueno, como cualquiera de nosotros, pues. No, hablen por ustedes nomás. Perdóname. Hablen por ustedes. No, pero a lo que voy, a lo que voy, si uno está en una situación, eh, no. ¿En una situación qué? Si uno está en una situación espontánea, uno no tiene por qué estar pensando mal, si no ocurre nada malo. ¿Y qué es para ti una situación espontánea? Que aparezca, que aparezca... Alguien. Alguien. Yo lo dije, amigo en su casa, yo lo dije. Así es. Pero, ¿por qué uno tiene que inmediatamente, o por qué usted inmediatamente el perjuicio de pensar... No, no. ¿Por qué te conocemos? Porque a uno a esta altura ya no quiere el viejito mascuelo. Claro. Sí. Porque al viejito mascuelo también le gusta el modelo. El año pasado, cuando fuimos a este boliche que está aquí a tres cuartas de acá. Cuando yo tomaba, porque un día no tomo. Ahora el José se va a acostar al tiro. No pasó algo, no pasó nada. Y había harta oferta ese día. Antes no se iba a acostar al tiro cuando trabajaba conmigo. Sí. No. Sí. Ya, pero no tienes para qué... El venía, se tomaba su copete y... Y mañana, chuchu. Y yo vigilaba. Y después... No, 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 no. Pero, ¿por qué haces? Eso es feo, es feo. Oye, cuando sí, cuando se te acercaban tus admiradores, ¿te acuerdas? Perdón, no te piques, porque nunca sentiste nada en mi pieza, en cambio yo sí sentí la tuya. No, no en tu pieza. Perdón. ¿Pero no te acuerdas de Iquique? Total. ¿Te acuerdas quién llevó en Iquique? ¿Alguna vez me viste en algo que yo podía que tú me debías decir? Nervioso. ¿Tengo la mano a la Maldonado de aquí? No. Yo no soy idiota, esta mano. Nunca le he contado a esta otra. No, no vi nada, pero nervios sí vi. Y cuando Patti Maldonado se pone nerviosa... Momentito. ¿Tú la viste nerviosa? Estoy viva. No, a mí no me metan, no me metan. Estoy viva, y mientras esté viva, me voy a poner nerviosa frente a un hombre cuando me gusta. Sí, ayúdame. Si hay un hombre que me gustó, digo, abuelita. Sí. Fue como cuando le hicieron masaje en Concepción. Oye, eso me... Sí, fue a Tró. Me acordé, güey. ¿Se acordaste que hace el hombre, no? Sí, fue a Tró, fue a Tró. Es buena esa historia. No, no, yo no sabía, porque esto me dijo después la Pamela. ¿Se fue por para Raquel? No, que no, yo a mí... No, fue la Pamela. La Pamela dijo, no, vaya, fuimos a... Estábamos en la indomable, sí lo contamos. ¿Y está con Javier? No, la historia del masajista, el día de lo que era el masajista, Javier. Estábamos en un hotel y había un masajista. Hagámonos un masaje, ya, la Pamela fue hacer masaje. ¿Y yo lo sabía? Entonces me dice, Raquel, ya te toca. Ya, yo me hice masaje. Siempre con mujeres, y este era un hombre. Y empezó a hacer masaje, entonces después me dice, oh, qué linda tu ropa interior. Yo dije, qué raro, dije yo, el masajista. Bueno, ya me hice masaje, y después le dije, ya, pata. ¿Y cómo te resultó? Sí, bien. Y la pata se metió al masaje. Y esto yo la esperé en la piscina, entonces no me decía nada. Y le digo, pata, ¿te puedo preguntar una cosa entre las dos? Sí, dime nomás. ¿Cómo que te manoseó el masajista o no? La pata me dice, hasta la oreja me dice. Le dije, oye, Raquel, porque yo no hago masaje con hombres nunca en mi vida. Yo tampoco, pero mujeres. Y me hice masaje con mujeres. Y me dice, ¿dónde toquiste? Y le digo, hueona, le dije yo, ¿sabes qué? Me pareció raro porque empezó por los pies, perfecto. Pero ahí cuando me pareció raro es porque me tocó los pies. ¿Qué estáis mirando, hueón? Estoy hablando. Es que olvídate quién llegó. Lo tenemos aquí. Ah, no. Ahora sí, Salmo. Permiso, ¿se puede? A ver, adelante, por favor, toma asiento. ¿Cómo están, chiquillos? Hola. ¿Cómo estás, Jordi? Ahí al lado, Jordi. Tenemos una... Lo que pasa es que no contamos nada. Toma asiento. No contamos nada. No sé. Permiso. No contamos nada que no hayamos visto en la tarde cuando tú dijiste, Jordi, queríamos que nos llaméis. Perdón. 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 Interrumpí la historia. Yo no he terminado de hablar. Exactamente. Y no voy a permitir que se me interrumpan mi programa. Es verdad. Conmigo. Perdona, huevito. Dame dos segundos para que termine su historia. Yo no he terminado. ¿Y qué es lo que dijimos al comienzo? Que la gente reclama. Es verdad. Que nos interrumpimos y nos montamos una... Por lo tanto, tengo que terminar la historia. Sí, pero la culpa fue de los productores. La culpa fue de los productores que meten a huevito. Porque los productores son un par de huevos. Que no tienen idea de lo que es producción. Si fuera Antonio Menzaca, el que está ahí. Exacto. No le permite entrarse, caballero. Sí, es verdad. Qué bueno que lo trataste, caballero. Y no le permite a su hueón, que está ahí, a poner cara de hueón. Exacto. Ya. Ya, bueno, ¿y qué pasó con el masajista? No, no. No, no. Yo estaba viendo tal cual y quería escuchar la historia. Quería escuchar la historia. No, no lo vamos a contar. No, porque está demasiado ansioso por escuchar la historia. No, si se voy a entrar a escuchar. A la pati la empiezan a hacer masaje y le empiezan a tocar. No, no. Cuenta la razón por qué se nos suena a este hombre para acá. Ya, ok. Entonces, ¿por qué crees que no está bien? No, no, no. A mí no me indigas con el dedo. Tus problemas resuélvelos solo ahora en la hora. ¡Toma! ¡Toma! Vamos a contextualizar esto. En la tarde, el programa Sígueme. Ya. ¿No ha terminado la historia? Ya, pues sin que no le voy a contar nada. No la vas a contar. Dijiste que no la voy a contar. No la contemos. No la contemos. No la voy a contar. ¿Puedo decir ahora? Ya. Entonces, dijeron que yo... ¿Por qué me interrumpieron? Sí. Eso es verdad. Que Jordi había recibido una oferta para el reality. ¿Y? Por un millón y medio diario. ¿Vas a contar la historia? Porque tú me interrumpiste. Ya. ¿Puedo contar la historia? Ya, pero lo menos relevante... Entonces, cuarenta años. Lleguemos rápido a ver. Un millón diario. ¿Para qué te pones colorado, Jordi? Un millón y medio diario. Sí, estás como rojito. Entonces... Ya, vamos directo a grano porque queda poco programa. Entonces, la cosa fue así. Me encantaría que me arrojame. Llamemos a Jordi. Sí, llamemos a Jordi. Y Guaguito dice, Jordi, queremos que nos... No, 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 no. Nos llamí. Jordi, queremos que vengas. Ah, eso. Queremos que vengas. Ah, que es muy distinto a lo que tú decías. No, no, pero es que tú... Bueno, que nos llamí. Gracias por la grabación porque aquí estaban dejando antes de ver que tú estabas ahí pidiendo que... Ah, pero no me enojaría. ¡Ah! No, sabía. No me enojaría, amor. Le va a quedar la cagada. Y te va a quedar la cagada. Pero, no, no, no. Mauro, ciérrate. Ciérrate la uno, ciérrate. ¿Pueden tocar esa canción? Yo dije que esto terminó. Ah, perdón, mira la pregunta que está haciendo, Guaguito. ¿Qué le pregunta? No, no, porque yo le digo que no haría nada más porque él está comprometido. Está comprometido. Y me dice, ¿dónde sacas eso? Yo los veo todas las noches y yo sé que te estás pololeando. Eso es un compromiso. Obvio. Oye, no, yo... ¿De verdad? Eso es. Está viendo este programa en la región del Baume. Yo se lo dije, amiga, amigo, se lo dije o no, pero no, si uno ya tiene experiencia. ¿Cuánto le iba a durar? Nada. ¿Le gusta más? Ah, pero terminaste. ¿El pan con chance, señora? ¿Terminaste? Después te acuerdo. Después te cuento. ¿Qué pasó? Después te cuento. No, pero cuéntame a Carlos. No, lo voy a contar al aire. Bueno, que el programa de ustedes, el programa de nosotros. No, 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 no. Están en el mismo hotel. Esto no es la casa, esto no es el otro programa de ustedes. No, están en el mismo hotel. Si se quieren conocer, pues júntense en el bar más tarde. Váyanse al tiro, Jordi, ¿sabes que si quieren ir a tomar? Sí, váyanse a tomar los dos. Te vamos a pagar y te refletas. Todos de estos necesito un swagliato. Un swagliato, un negrón. Tómate un jote nomás. Tómate un jote. No son términos del programa. Sí, no te preocupes. Vayan. Vayan y nos cuentas cómo van a... ¿Te quieres quedar o te quieres? Ya, salgan los dos. Vayan a tomarse. Váyanse, váyanse los dos. Miren, miren la pantalla, miren la pantalla. Lo que es horrible, es horrible, es horrible estos corazones. Pero lo que es lo más elegante que hay para ustedes dos. Sí, partieron. Escúchame. Me encanta, Guaguito. Vos te viniste a meter el programa que no es tuyo. Este se muestran. Este se llama encerrón, básicamente. No, sí. Este es un guaguito muy directo. Directo. Sí, a veces. Toma, toma, toma. No te haya salido uno tan directo. ¿Cómo perdió la séptima región? Y yo que quería un terrenito. ¡Vamos! Pero a mí, amigo de la séptima región, ¿qué pasó con el terreno? Menos mal que se dio cuenta cómo es. Así es la gente, la de la edición. Muy terrible, muy terrible hubiera sido. Bueno, ¿saben qué? Yo solo quiero decir una cosa. El amor, el desamor, todo se vive aquí, en Hotel Montecalco. Venga aquí, estamos. En Hotel Montecalco. Es la iglesia de San Espedito. Después puede ir a rezar también. Está en la iglesia. Está en la iglesia. Exacto. En el lado donde están puestos. Lindas instalaciones, unas habitaciones increíbles. Bueno, es un espectáculo. Ahí está, lo estamos mostrando. Los muebles son maravillosos. Muy ricos, no, de verdad. Es una pieza espectacular. Me han atendido increíble. La gente te atiende regio. Sí. Una experiencia única, Pati, en el mejor hotel de Reñaca. Piscina Temperá también, perdón, José. También, sí. Y la atención es lo que más me gusta. Un espacio único con terrazas panorámicas, pasos de la playa. La mejor diversión de la quinta región. Excelente gastronomía. Y además, la mejor coctelería. Te invitamos a disfrutar una experiencia aquí en Monte Carlo. Mira qué lindo el hotel. Oye, me encantó. Qué lindo. Guavito, le ha ido bien esta tarde. ¿Estamos bien? Sí, bien, contentos. Vamos a comercial y volvemos, amigos. Vamos a comercial y volvemos, amigos. Ay, sí, pero antes de despedirme, yo quiero, oye, agradecer al restaurante Amura que nos han atendido. Sí, muy buena onda. Primer sector de Reñaca. Muchísimas gracias. Hoy se nos acabó el tiempo. Se acabó el tiempo. Nos vemos mañana a las 22 horas. A las 22 horas. Está servido tu Negroni. Mañana comentamos todo. Muchísimas gracias por su sintonía. Patita, te vas directo a Curacabí. Suerte, vieja, que te haya bien. Un pariño a todos. Hasta mañana. Gracias. Hasta.